¡Suscríbete al canal! Y 209, con el número 64 el atleta Gabriel Gómez de Chaco, 119 Gonzalo Arrúa de Buenos Aires, 149 Daniel Durán de Capital Federal, 192 Juan Secassi de Córdoba y con el 209 Gustavo Carrera de Buenos Aires. ¡Vamos con las poses obligatorias! ¡Picante categoría! ¡Doble bíceps de frente! ¡Vamos con las poses obligatorias! ¡64 va por el 119! ¡Ahí estamos! ¡64, 119, 149, 192 y 209! ¡Vamos de nuevo! ¡Doble bíceps de frente! Un paso para la derecha chicos Ahora si, vamos de vuelta Doble bíceps, de frente Expansión dorsal de frente De perfil, posee de pecho De espaldas, vamos de espaldas, doble bíceps También de espaldas, expansión dorsal De perfil, posee de tríceps Y de frente, abdominales y piernas Armados en el lugar 209 por 192 192, 209 209 por 119 Y 119 por 209 209, de este lado Doble bíceps, de frente Expansión dorsal Expansión dorsal De perfil, posee de pecho De espaldas, vamos de espaldas Doble bíceps De espaldas también, expansión dorsal De perfil, posee de tríceps Y de frente, abdominales y piernas Armados en el lugar Armados en el lugar Vamos a ordenarnos numéricamente 119 119 En el lugar de 209 Y el 209 al fondo 192 y 209 Perfecto Armados Bien armados Bien armados El jugador está terminando de puntuar ¡Vamos! 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 ¡Apretá, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Se va a quedar entonces El atleta número 64 Sobre el centro del escenario Para su rutina de poses individuales Les pido a los otros 4 atletas Que bajen del hip hop ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El presidente del señor Gonzalo Arrúa A continuación Al nuevo padrino de la categoría A nuestro presidente Por el cual vamos a dar un fuerte aplauso Es el señor Ernesto Pastelnik Fuerte un aplauso Presidente de la Federación Argentina de Musculación También es uno de los jueces internacionales Ernesto Pastelnik Quien en su momento también Fuera campeón argentino Un gran dirigente de la FAM Vamos por el quinto lugar El quinto lugar Se nos va para el Chaco Es para el atleta número 64 El señor Gómez Fuerte el aplauso para Gabriel Gómez Una muy entretenida rutina coreográfica Con buen despliegue Gabriel Gómez Atleta de Chaco Vamos por el cuarto lugar El cuarto lugar Se va para Córdoba Es para el atleta número 192 Juan Secasi Gran aplauso para Juan Secasi Que también vuelve a subirse a los escenarios Muy buena línea Faltó un ajuste chiquito en la dieta Pero excelentes proporciones la de Juan Y es un honor tenerlo nuevamente En estos escenarios Vamos por el tercer lugar de este podio Y el tercero Es para el atleta de Mar del Plata Buenos Aires Con el 209 Gustavo Carrera Gran aplauso para Gustavo La Bestia Carrera Vamos por el segundo lugar Quedan dos atletas que ya han batallado este año Segundo lugar Subcampeón argentino Es para el atleta De Capital Federal Daniel Durán Fuerte el aplauso Tuvo su turno en Córdoba Se fue de Ir a Buenos Aires A Capital Federal Excelente gesto el de Dani Fuerte el aplauso para Daniel Durán Y luego de un tiempo Volvió el campeonato argentino Se hizo presente Con mucha masa muscular Él es Gonzalo Arrua Fuerte el aplauso Tomándose revancha Hace dos semanas atrás En Campana Que el resultado fue al revés Paso al frente Gonzalo Por favor Impresionante Cuánta masa muscular En esa estructura Entrega Ernesto Pastelnik Presidente de la Federación Argentina de Musculación Quedate Ernesto para la foto Con todos ahí al medio Se toman de la mano los atletas Dejen los diplomas en el suelo Brazos al cielo La gente de Sibirá No sé si le alcanza la cámara Para que entre toda la imagen Muchísimo músculo Y un aplauso más de todos los presentes A estos grandes campeones Cuántas horas de mover Kilos y kilos Toneladas 139 184 191 202 219 227 Y 232 Vamos con las poses de reglamento Doble bíceps Frente Expansión dorsal de frente De perfil Pose de pecho De espaldas Doble bíceps También de espaldas Expansión dorsal De perfil Pose de tríceps Y de frente Abdominales y piernas Armados en el lugar Bien armados El jugador sigue puntuando Y si el público Quería ver músculo Qué mejor que quedarse Hasta este óveron Hasta esta definición Del campeón de campeones 2014 En este campeonato argentino Le voy a pedir a todos los atletas Que den dos pasos para atrás Contra el telón Vamos por una comparativa De cinco Bien Bien guardado tranquilo ¡Gracias! 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 Vamos por esta comparativa de cinco Extremo izquierdo Dos veintisiete Doscientos diecinueve Le voy a pedir a los cinco atletas Tres de este lado Simón de este lado Y los otros dos del otro lado Ahí tenemos esta línea de cinco Vamos con las comparativas Doble bíceps de frente Perdón chicos Un paso hacia su derecha Ahí estamos Ahora sí Doble bíceps de frente Expansión dorsal de frente ¡Gracias! 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 De perfil Posees de pecho De espaldas Vamos de espaldas Doble bíceps También de espaldas Expansión dorsal De perfil Posees de tríceps Y de frente Vamos de frente Abdominales y piernas Armados en el lugar Bien armados 118 por 202 118 por 202 Doble bíceps de frente Doble bíceps de frente De perfil Posees de pecho De espaldas Vamos de espaldas Doble bíceps Doble bíceps Doble bíceps Doble bíceps Doble bíceps También de espaldas Expansión dorsal De frente, abdominales y piernas Armados en el lugar Voy a invitar a los otros 5 atletas que se unan a la línea de competición Y lo vamos a ordenar numéricamente Número 1 Vamos de nuevo como estaban ordenados al principio, el 185 ¡Armados! 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 Mantengan la pose de simetría muchachos que están siendo comparados Durísima la definición Y para el broche de oro de esta tarde noche Tenemos 60 segundos de postdown En escenarios de ustedes Demuéstrenle al público Esas poses de fantasía Esa magia Que guardan en cada rincón En cada grupo muscular Campeonato Argentino 2014 Un broche de oro Un broche de oro La cereza del postre Los campeones de cada una de las categorías El es para elegir La provincia de Córdoba Por un año más Por el quinto año consecutivo Repleta de músculos En todos los rincones de la República Argentina Gracias A Sierra Este campeonato argentino 2014 En este recinto En este hermoso estadio Del corazón de María Ya tenemos al ganador Campeón de campeones Campeón overall De esta categoría Señor Es el atleta Es el atleta Cordobés Con el 2'19 Franco Domínguez Fuerte el aplauso Para este Conoso del músculo